Tengo el placer de agradecerle al CRAI todos sus aportes frente a la capacitación que nos ha dado no solo a los estudiantes y a nosotros los docentes, apoyos frente a la construcción de los sílabos de una forma más coherente y consecuente. Pero lo más rescatable realmente es cómo se ha preocupado por cumplir esos sueños académicos de cada uno de los estudiantes, en donde realmente les facilitamos la forma para adquirir los libros, los textos, las capacitaciones de las bases de datos con los proveedores directos. Eso realmente genera un plus que le permite al estudiante desarrollar todas sus habilidades en la medida en que él lo desee, en que él lo busque. Y realmente también tienen información, las campañas de difusión, las invitaciones a nuevas convocatorias, a saber utilizar la búsqueda de los libros, la misma página, cómo las bases electrónicas le permiten realmente encontrar sus textos, si no está aquí, está en otra biblioteca, pero lo vas a tener. Realmente resalto la labor y agradezco totalmente el apoyo que nos han dado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.